La Comisión de Derechos Humanos es un gran recibimiento por parte de los que venimos de afuera y es una muestra de la calidez y de la amistad del pueblo mexicano con los que somos visitantes y nos sentimos uno más de ustedes. En aras de promover el enfoque participativo, pues yo voy a bajar con ustedes, no me gusta estar aquí en el alto, sino quiero estar interactuando con ustedes. Entonces, lo que quiero hacer es un diálogo, sobre todo, quiero conversar con ustedes. No creo tanto en este tema de conferencias magistrales, quizás un tema generacional o personal, pero lo que yo quiero es estar con ustedes, conversar con ustedes y saber qué opinan sobre estos planteamientos que les traigo esta tarde. Entonces, voy bajando. Sí, y mil disculpas que traigo la revolución a los camarógrafos y los voy a tener corriendo de un lado para otro, pero bueno. Bueno, empecemos. ¿Qué saben de la OEA? ¿Qué es la OEA? ¿Alguna idea? La Organización de los Estados Americanos. Tiene un edificio muy lindo en Washington. Pero algo concreto, ¿qué saben de la OEA? ¿Qué es algo de la historia, quizás? ¿Alguien? ¿Voluntarios? ¿Alguien? ¿De edocracia? ¿Ahora la primera? ¿Ah? Bueno, está de moda porque tienen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí, el grupo de expertos independientes, el tema de los 43. ¿Ni idea? Bueno, estamos aquí para aprender todos y todas, así que les voy a decir qué es la OEA porque tenemos que empezar a ver de dónde vengo y qué es lo que hago, ¿cierto? Bueno. La OEA es, como bien lo dijeron, la Organización de Estados Americanos. Es el organismo regional más antiguo del mundo. Fue creado en 1948 en Bogotá, Colombia. tiene 35 estados miembros, es el principal foro de diálogo político, jurídico y social del hemisferio y cuenta con más de 70 observadores permanentes, entre ellos la Unión Europea y el Vaticano. Y además, dentro de sus propósitos, se basa el tema de derechos humanos, seguridad, desarrollo y, desde luego, democracia. Ahora que saben qué es la OEA, pues, díganme qué saben sobre los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Ideas? 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 Hemos estado hablando de pueblos indígenas, de mujeres, por ahí mencionaron también el tema de los afromexicanos. Hemos, sí, aquí, a ver, tenemos un voluntario, qué bueno. Su nombre, por favor. Francisco García, buenas tardes. Pues un grupo vulnerable es aquel que por sus características propias, pues, tiende o puede ser violentado en sus derechos, tanto individuales como colectivos, por el Estado. Y, pues, estas características se pueden dar o son dadas por varios factores, ¿no?, entre ellos, por decir, la edad, puede ser el género, puede ser el trabajo que se desempeña y, pues, esta vulnerabilidad se da en ciertos grupos que, pues, pueden ser marginados o pueden ser incluso como el del género de las mujeres que es mayor, por ejemplo, aquí en México son más mujeres que hombres, pero por sus características propias de mujer, pues, pueden ser vulnerados, ya sea por el hombre, por el Estado, por sus características propias, y, pues, eso es lo que se entiende por un grupo vulnerable. Gracias. Un aplauso para Francisco, por favor, que lo ha hecho muy bien. ¿Algún otro voluntario, voluntaria? Sí, aquí atrás tenemos... A ver, disculpen a la cámara de la grafo. Bueno, mi nombre es Flor y yo creo que son estos grupos que históricamente, a partir de sus rasgos o características propias, la sociedad en general y en sus diferentes ámbitos como el Estado o la familia, los ha sometido a una relación de dominación y, por lo tanto, no pueden acceder a sus derechos, ¿no?, por estas características, pero no es porque las características sean malas per se, sino porque la sociedad y los demás lo definen mal y, por lo tanto, les restrigen su ejercicio de derechos, ¿no? Y por eso son los diferentes grupos que podrían ser las mujeres a través del motivo de género, los pueblos indígenas o las personas afromexicanas, también por esta pertenencia cultural o lingüística. Aplausos para Flor, excelente. Ambas respuestas se complementan, pero tengo ahí otra voluntaria, así que hay que aprovechar que están activos y aprovechar el enfoque participativo de los derechos humanos. Rosa Marta, nada más quería agregar el tema de capacidades, que tiene que ver también la vulnerabilidad con las capacidades de las personas, bueno, capacitados, terceredad, etc. Excelente. Otro aplauso para Roxana, por favor. Bien. Todas las respuestas se complementan. Yo tengo una definición en base a los instrumentos de la OEA, que básicamente son las últimas dos convenciones que se aprobaron en el 2013, unas son la Convención Interamericana contra el Racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que fueron adoptadas en el 2013 y que, lamentablemente, México todavía no ha firmado. Así que es una oportunidad para, desde la Comisión, pues, empezar a decir, bueno, ¿qué pasa con México? Órale, ponerse las pilas, ¿no? Y básicamente esta definición dice que los grupos en situación de vulnerabilidad es utilizada para designar aquellos colectivos de personas que, por motivos de raza, color, linaje o origen nacional o étnico, identidad cultural, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apatria o desplazado interno, discapacidad, características genéticas, condición de salud mental o física, incluyendo la infecto contagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra, han sido discriminados y el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos negados o violados. Y aquí quiero aprovechar la oportunidad para, como lo dijo Flor, estos grupos están en esta situación, no son grupos vulnerables. Hasta hace unos años se ha utilizado mucho el término grupos vulnerables y lo que hacía era, por su condición, pues, eran vulnerables, pero en realidad, como bien lo explicó Flor, no es por su condición, sino es por la situación, que tiene que ver con el tema histórico y la discriminación histórica que muchos de estos colectivos o grupos han sufrido históricamente en muchos casos. Bien. Y, como les mencioné, estos principales grupos en situación de vulnerabilidad lo han colocado de esa manera, porque existen una serie de resoluciones, convenciones o declaraciones en el marco de la OEA que los reconocen como grupos en situación de vulnerabilidad. Tenemos adultos mayores, aprovecho otra vez para decir que el año pasado se adoptó la Convención Interamericana para la Protección de las Personas Adultos Mayores, que es muy importante esta convención, es muy completa, y lamentablemente México todavía no ha firmado. Otra vez, órale, con ese las pilas, ¿no? Afrodescendientes, ya se mencionó el trabajo que ha venido haciendo por visibilizar este importante grupo étnico del México, la tercera raíz. Pueblos indígenas, LGTBI, mujeres, desde luego, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, refugiados, apatrias, desplazados internos, y desde luego migrantes. Entonces, voy a hacer un breve resumen de cómo es que los estados y también las mismas organizaciones internacionales comenzaron a prestar atención a la necesidad de proteger a estos grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo es que se empezó con esto? ¿A proteger a grupos en situación de vulnerabilidad, grupos minoritarios, denominados minoritarios? Sí, su nombre, por favor. Soy Juan. Yo pienso que una de las situaciones de su vulnerabilidad no siempre fueron vulnerables, pero temporalmente y espacialmente sí, por diferentes condiciones. Por ejemplo, los ancianos que llegan a una etapa y en las que las condiciones quizá económicas y sociales no les favorece, ¿verdad? Y son abusados. También los grupos indígenas, por ejemplo, que tienen una discriminación y rompimiento de sus derechos casi crónica durante siglos, pero eso no quiere decir que sea siempre, ¿verdad? Pues esto empieza con un tema que tiene que ver con lo que dijeron aquí, que empieza con las guerras religiosas en Europa y la protección de pueblos indígenas en las Américas. Tenemos a Bartolomé de las Casas, por ejemplo, con el tema indígena, tenemos toda esta protección de religiones protestantes en Europa, las grandes guerras lamentables sobre el tema de religión que lamentablemente todavía continúa hasta nuestros días. y se empezaron a firmar convenios bilaterales entre los países reinos en esa época, europeos, y también con el tema de pueblos indígenas, donde tenemos toda esa reivindicación de Bartolomé de las Casas, por ejemplo. Y luego, siglos después, viene el periodo entre guerras mundiales. Y tenemos a la sociedad o Liga de Naciones, que también empieza a tener una preocupación, más allá del tema religioso, de protección de minorías étnico-raciales, como ellos lo denominan, sobre todo en Europa. Y desde luego, tenemos la labor de las Naciones Unidas y de la OEA. Ahora, cuando se dan estas iniciativas, 1945, 1948, había una... yo diría que es un doble de estándar, que es el tema del principio de igualdad y no discriminación. Empieza desde la historia más reciente, que ustedes conocen bien, con el tema de la declaración de independencia de los Estados Unidos, el tema de que todos los hombres son iguales, la Revolución Francesa, desde luego, con la declaración de derechos del hombre y ciudadano. Y aquí me quiero detener, porque se habla del hombre y no de las mujeres. Y ahí, desde esa visión, ya están dando un sesgo de quiénes eran iguales y quiénes no eran iguales. Y desde luego, las constituciones. Muchas constituciones a nivel mundial y aquí mismo en las Américas, hablaban de igualdad, de no discriminación, pero en la práctica sabemos muy bien que existía una discriminación y que esta igualdad era simplemente en el papel o eran iguales ciertos grupos de personas, no todas las personas. Ejemplo, en las Américas, el tema del derecho a voto a la mujer, por ejemplo, el tema del derecho a voto a las personas analfabetas, ha sido toda una lucha y el reconocimiento finalmente de grupos como los pueblos indígenas o afrodescendientes, que en algunos casos está incluido en las constituciones. Pero para eso ha tenido que pasar todo un proceso de lucha del propio movimiento de mujeres, del propio movimiento indígena, del propio movimiento afrodescendiente. Estos son conquistas, no es que hayan sido regalos de los gobernantes. Y es importante en este contexto y aprovechando que estoy en México, el tema de seguir por las conquistas de derechos y no retroceder cuando tenemos derechos adquiridos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de nuevo ese sesgo del hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ahí ya va cambiando un poco el tema del enfoque, y precisamente porque Eleanor Roosevelt estaba como embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Y las convenciones, tenemos la convención, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, temas específicos como el tema de discriminación racial, también tenemos la convención en Naciones Unidas, las convenciones que le mencioné en OEA. Y desde luego, algunos de mis colegas ya han hablado de las declaraciones y planes de acción, mencionaron el tema de, podemos mencionar el tema de Viena, podemos mencionar Beijing, con el tema de derechos de mujeres, y podemos mencionar, desde luego, la Declaración de Durban, que es la de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, que es importante para muchos grupos en situación de vulnerabilidad, porque lo que hace es que le reconoce derechos y obligaciones para los Estados. Y aquí entro al tema del planteamiento de mi ponencia, y quiero que una dama pueda leer esta frase muy importante. Buenas tardes, mi nombre es Denise Medina, y la frase dice así, yo creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia. Esta frase fue dicha por Rigoberta Menchú. Un aplauso, por favor. El enfoque participativo. ¿Por qué creen que Rigoberta Menchú habla de diversidad como un pilar fundamental en la erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia? ¿Por qué no solamente habla del tema de la igualdad y la no discriminación? Sí, su nombre por favor y… Mi nombre es Silvia y yo considero porque quiere abarcar grupos vulnerables, por orientación sexual, a todo tipo, abarcar, que sea más universal. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, atrás, a ver. Voy aquí, aquí y aquí. Eso, participación. Bueno, mi nombre es Germán Salazar Bautista, vengo de la carrera de trabajo social de universitaria y a mí me parece que esta frase engloba lo que es Rigoberta Menchú, que es representante de un grupo precisamente vulnerado por la misma sociedad y discriminado por la misma sociedad porque ella pues representa a un grupo muy amplio de indígenas que a lo largo y ancho del mundo son grupos vulnerados por la ley. No se olviden de los aplausos, no se coman los aplausos, sé que está con hambre pero no se coman los aplausos. Bueno, yo me llamo Candelario soy de una comunidad indígena de la zona del estado de Hidalgo pegado a Puebla. Bueno, nosotros en las comunidades indígenas pues como ustedes dicen, ustedes han estudiado mucho y apenas están despertando también igual. Nosotros ya vivimos desde nuestros abuelos y hemos visto que pues de qué habla el gobierno, de qué dice, de qué tenemos sobre derechos de formas de educación, salud y todo eso. Sin encambio nosotros todavía vivimos en una forma de todavía no tenemos por ejemplo ni una universidad pluricultural porque es lo que estamos buscando una universidad pluricultural o una un hospital indígena. Una de las mejores es para mantener nuestra forma de vivir más que nunca el respeto de nuestra lengua porque muchas de las veces como zonas indígenas lo que nosotros todavía lo mantenemos el origen de nuestros abuelos y buscamos que también claro que lo tenemos esta lengua que estamos hablando es una lengua que lo tenemos prestada y de esa forma nuestra lo que nosotros buscamos por esta razón a mí me da pena porque una vez formamos una asociación civil por especializar a nuestros pueblos indígenas porque siempre nos han considerado y nos han tomado como un negocio en la hora de la votación en cualquier todo eso pero ya en específico de que nos han nos han dado pues nos falta mucho a nosotros esperemos que esté dentro de este como primer encuentro internacional sobre derechos de pueblos indígenas que lo mantenga porque les falta mucha gente que se entregue en verdad de una forma sobre derechos indígenas todos le tememos y le sacamos podría decirte de hablar claro nos cuesta mucho gracias el nombre es Alejandro Marín de Radio Raíces lo que sorprende es que occidente escuchó a la población indígena en esta frase porque las comunidades indígenas han estado en una resistencia cultural social desde siempre desde todas las épocas pero occidente jamás había querido escucharlas y las instancias de gobierno que se han venido constituyendo desde los periodos de independencia y posteriores no habían querido escuchar la voz indígena como parte de sus estados nación y eso es lo que a mí me sorprende en esta frase que por fin la parte institucional pone atención sobre su población indígena pues esa es la idea me acaban de pasar el papel que me quedan 15 minutos y tengo que correr lamentablemente el tiempo no es participativo pero en resumen lo que dijeron me parece muy importante el tema de la voz y ella lo dice por qué en base a esta pregunta el principio de igualdad y no discriminación transversal hablando del tema de los indicadores de derechos humanos es suficiente para los grupos en situación de vulnerabilidad y lo que dice regovernementa Michu es que no no es suficiente por eso empieza a hablar de diversidad y los compañeros y las compañeras que han intervenido nos están reafirmando esto que por más que se hable de en las constituciones en las convenciones internacionales o interamericanas sobre el tema de la igualdad y no discriminación pues no es suficiente y no es suficiente porque en esta situación donde viven estos grupos en situación de vulnerabilidad valga la redundancia lo que se hace es que son víctimas potenciales y lo que somos testigos en nuestra región de violaciones y negaciones de sus derechos humanos porque dentro de este sistema dentro de este principio de igualdad y no discriminación pues lamentablemente unas vidas valen más y otras vidas valen menos como le decía la negación y violación de derechos humanos de estos grupos en situación de vulnerabilidad otro dato importante que traigo a colación en este encuentro es el tema de la ausencia y escasez de datos desagregados se hablaba en estos días que recién por ejemplo se incluyó la pregunta del censo sobre el tema de afromexicanos y que recién México puede decir bueno, sí la tercera raíz es real y está aquí pero qué pasa cuando dentro de los pueblos indígenas o afrodescendientes existen personas con discapacidad por ejemplo o mujeres ni qué decir LGTBI no son la discriminación es más es agravada y lamentablemente estos datos tampoco nos permiten hacer este cruce lo que hablaba el tema de la ausencia y la escasa participación en la construcción misma de los indicadores las políticas públicas por eso es importante tener foros como estos y escuchar la voz de los más necesitados entre comillas y por eso es necesario tener enfoques diferenciales que nos permitan ver más allá del principio de igualdad y no discriminación porque lamentablemente no es suficiente porque desde la construcción del tema de la igualdad y la no discriminación creado desde una óptica occidental lamentablemente no se han visto resultados esperados en siglos que tiene este principio de igualdad y por eso es que se necesita un contrapeso que es el tema de la diversidad y en este planteamiento desde el sistema interamericano con la aprobación de las convenciones interamericanas contra el racismo la discriminación y la intolerancia es que el doctor Dante Negro director del departamento de derecho internacional visibiliza que estos motivos prohibidos que les comenté en la definición de grupos en situación de vulnerabilidad pueden ser utilizados de manera diferencial es decir en vez de tener dos convenciones en realidad tenemos 31 convenciones y que por ejemplo el colectivo LGTBI puede tener la convención contra la discriminación como una convención propia este es un planteamiento interesante polémico pero necesario que está dentro de una convención que habla contra la discriminación pero que además para reforzar se necesita este enfoque diferencial porque somos diversos y respetando el tiempo dentro de todo lo que hemos estado hablando me gustaría tener mucho más tiempo para hablar con ustedes escucharlos y saber cuáles son también sus visiones sobre este tema yo sé que ahora hay un consenso por muchos de ustedes que me dan la razón en que este enfoque diferencial es necesario y empezamos con las conclusiones la ausencia o escasez de datos desagregados datos estadísticos oficiales además sobre grupos en situación de vulnerabilidad impacta en los indicadores de derechos humanos porque nos pueden mostrar no nos muestran el impacto real para generar también las políticas públicas a pesar de que tenemos este indicador este principio transversal de no discriminación e igualdad como hemos dicho no es suficiente este principio no es suficiente en el caso de los grupos en situación de vulnerabilidad y es por eso que existe la necesidad de crear un enfoque que nos permita medir diferencialmente dentro de los indicadores de derechos humanos para ver el impacto del cumplimiento de los derechos humanos en grupos en situación de vulnerabilidad finalmente es prioritario urgente y aquí sí hay que ser los más participativos que los estados los organismos internacionales los organismos regionales la academia que ha estado aquí muy presente y es súper importante la sociedad civil los actores sociales dentro de ellos los pueblos indígenas afrodescendientes LGTBI promuevan la creación de estos enfoques diferenciados dentro de los indicadores de derechos humanos para medir precisamente cómo es el impacto en el respeto y el goce de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad en las Américas quiero terminar con una frase que lo dice un escritor y cineasta norteamericano pero que en este caso es importante resaltarlo es que si la justicia existe tiene que ser para todos y yo le agregaría todas y que nadie pueda quedar excluido y de lo comentario no sería justicia el hecho de plantear tener indicadores específicos para grupos en situación de vulnerabilidad no es solamente un indicador es una cuestión de justicia muchas gracias 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 por ver el video.